ok vamos a comenzar a realizar una de las pruebas más importantes en tiempo real como lo hemos venido realizando en este dieta 2.0 a 49 m2 2003 en el escáner nos está generando este código alguien sabe a qué se refiere y luego nos está generando este otro alguien sabe a quién se refiere y luego nos genera este tercer código hicimos las reparaciones pertinentes hasta donde teníamos que revisar y al momento de encender el motor enciende todo bien pero no acelera ese es uno de los comportamientos primer comportamiento en el segundo comportamiento solo acelera un poco y más nada se nos ocurre borrar estos tres y resulta que no se borra y no se borra y no se borra y no se borra y saben ustedes por qué bueno aquí es donde entra este primer esquema no puedo entrar a explicar directo aquí si ni siquiera se puede entender el funcionamiento correcto del sistema de encendido y combustible muchos nos mencionan esta correlación alguna qué significará realmente qué significará qué me puede decir eso muchos me van a decir pues es lo que corresponde a la mezcla si este esquema ok pero más allá podemos despejar 11.3 de 14.7 qué será eso qué me puede decir lo importante lo importante de la quema de hidrocarburos hidrógeno hidrógeno entonces me está diciendo que tengo 11.3 11.3 qué qué me puede decir 11.3 kilos de carbono y el resto y el resto de qué será kilos de qué de hidrógeno si eso se quema bien si los 11.3 kilos de carbono y el resto de hidrógeno entonces se da exactamente esta relación y esto qué será si no es otra cosa más que un kilo de qué de combustible si o sea un kilo de combustible por eso se llaman relaciones tequiométricas si porque son químicamente los hidrocarburos mezclados y qué creen ustedes si faltara o fueran desproporcion uno de estos dos datos los 11.3 y el resto que les mencioné pues es obvio de que el sensor los exige lo va a denotar verdad ok pues la importancia entonces de saber leer los códigos si yo les dijera a qué se debe esto a qué se debe esto 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 a qué pertenece qué me quiere decir esto quién me puede dar a a entender un poquito de esta correlación que estamos llevando en este pequeño tutorial primero voy a dejar un poquito este espacio y voy a adentrarme independientemente sea 1.8 2.0 como dice aquí en diagrama del sistema de encendido y combustible o sea la que estequiometría de una relación conjunta donde tiene que haber una mezcla perfecta según según una mezcla perfecta según porque según porque sabemos que no se está quemando al 100% en México por los tipos de combustibles por los tipos de materiales de los filtros de aire por los mantenimientos por las calidades si no voy a entrar en detalle pero si podemos salvar nosotros la relación al tiempo de hacer un diagnóstico y ver realmente que componentes en que subsistema ya sea tremotriz sea chasis sea remultiplexada ya sea en el sistema de aire el sistema de encendido el sistema de retroalimentación y todo eso lo vamos a ver pero necesito comprender primero cómo es que funciona para poder llevar a cabo esta quema resulta que la EQ está recibiendo una tierra por el pin X si pin 1 pin 2 en este caso recibe sus tierras y está recibiendo una alimentación directa ya desde aquí desde este punto yo puedo tener problemas independientemente de que de que esté llegando acá una alimentación vamos a poner 12.45 de que me estoy enterando de que existe aquí una caída de voltaje y como lo puedo medir pues muy fácil todo eso lo vamos a estar viendo inscríbete a mi página activa la campanita y vas a ver que fácil es hacer los diagnósticos si ahora una vez que ya se alimentó la señal de alimentación principal ahora necesito comprender en su relevador principal que comprende una ignición y una batería si ustedes ya saben de antemano cuáles son esas alimentaciones y por dónde sale en fin así puedo estar hablando el 87 está esperando la alimentación de batería brincar si porque sabe de antemano que ya el motor como acá lo está esperando con otra tierra pero ahora aquí dice tierra controlada por dos segundos constante con que dice referencia quien da la referencia que quiere decir referencia referencia de que de en qué ángulo lleva la posición el pistón si las revoluciones la velocidad ok me vengo acá entonces acá dice referencia o el pin 82 primero alimenta un sensor de efecto ojo si o de reluctor variable quien me dice si veo acá me está generando un valor entonces por ende que será un VRS verdad un sensor de reluctancia y genera hasta cuánto dice aquí hasta 10 volt si por eso vemos aquí la pequeña sagueta y luego nos puede generar una retroalimentación de feedback muchos van a decir que quiere decir esa palabra feedback la palabra feedback no es otra cosa más que una señal para que la eco vea que realmente está haciendo la caída de voltaje el sensor ustedes saben de antemano que un sensor VRS necesita un voltaje proporcional para poder imantar y generar esas caídas de voltaje lo mismo pasa con el sensor de árbol también hace su magnetización para poder crear primero el magnetismo y ser cortado los campos de fuerza posterior entonces induce la señal y que tengo acá directo una vez que entra entonces al tiempo de abrir el switch se manda una tierra pulsante por dos segundos se manda se activa en milisegundos 120 milisegundos para hacer exacto la inición secuencia para que esté lista y manda directamente también el eco una salida de outstage o sea una pequeña sobrealimentación a la bobina en este caso el paquetito de outstage que ya está lista con la tierra pulsante cuando el motor empieza a generar las caídas de voltaje constante esta tierra se vuelve constante con referencia y sincronía aunque independientemente ponen solo referencia y en algún caso ponen sincronía si por eso dice aquí sin esta señal puede llegar a encender entonces en ese momento es cuando se da la inyección 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 pero resulta que uno de los comburentes está desfasado me refiero a estos comburentes a hidrógeno y al carbón no se está quemando al 100% la mezcla ahí es donde ya entro a este apartado aquí es donde ya entro directamente y aquí dice ya en el dato código de falla para un Volkswagen Jetta 4 motor 2.0 litros año 2003 código de falla P3026 que es el G297 no lo van a encontrar en el en el diagrama a que se refiere sensor de posición del motor de la mariposa sensor de posición y si cambio la palabra posición y escribo ángulo se entiende mejor no por eso muchas de las veces nos confundemos al momento de hacer un diagnóstico que no comprendemos la palabra y es ahí donde ya entramos en controversia sensor de ángulo del motor de la mariposa número 2 no lo pierdan de vista de vista importante dato que más nos dice unidad de control de la mariposa que nos quiere decir con esto en el número 1 dentro del diagrama señal demasiada baja y luego tengo otro siguiente código código de falla p172 o código back es el mismo 17580 sensor de ángulo del motor de la mariposa otra vez no lo voy a mencionar ya nos está haciendo la reseña donde tenemos que atacar que es lo que nos está indicando señal de entrada baja y acá fue demasiada baja y aquí fue baja pero sin embargo la alcanzó a denotar y tenemos un tercer enemigo código de falla p1579 unidad de control de la mariposa o sea actuador de control de la mariposa muchos de los casos van a ver nada más ajuste básico ya no ven más nada ajuste básico no iniciado o sea que no pudo hacer la adaptación de aire de entrada porque tenemos que atacar un sistema de emisiones los sistemas de emisiones son tan importantes que por eso no nos dejan entrar a las adaptaciones por eso recalco lo siguiente al principio mencioné que significa esto que significa el primer dígito el segundo dígito el tercer y cuarto dígito que significa porque es importante conocer primero si yo les digo la p es de tren motriz si hubiera habido aquí una v a que correspondería a carrocería si hubiera puesto una c a que correspondería a chasis si hubiera visto una u o puesto una u a que correspondería a red de comunicación multiplex o multiplexada como muchos le hablan normalmente en este caso toca el lugar al tren motriz del sistema de emisión por eso es que está aquí ahí ya nos está hablando el sistema nos está diciendo que pongamos atención a uno de los subsistemas de las emisiones contaminantes que es importante por eso es que no nos está dejando hacer las adaptaciones con los escáner obligatoriamente nos está diciendo que tenemos que solucionar este problema y luego les pregunté a que se refiere con el primer dígito quien me puede decir con el primer dígito aquí pudo haber sido un cero en la primera cifra que pudo ser genérico si es cero o estandarizado para todas las marcas si pero resulta que tengo alfanuméricos diferentes tengo un tres y tendría y tengo un uno si que es lo importante de esto que nos está diciendo por donde tenemos que irnos para empezar si yo digo voy a poner el número tres tres a que se refiere ese tres el tres nos está indicando lo siguiente reservado para definiciones futuras por parte de la SAI o sea no me está indicando nada aquí sigo perdido en mi diagnóstico pero resulta que todavía tengo armas y tomo el segundo dígito y lo coloco aquí que me está diciendo reservado para definición futura por parte de la SAI me está dejando peor no me está diciendo ni por donde irme ni por donde atacar pero tenemos estas dos últimas la tercera y la cuarta cifra que van juntas siempre y es el 26 aquí ya cambió si si yo agarro el 2 lo traigo acá el número 2 a que corresponde aire o combustible aire o combustible aire o combustible quiere decir que es un problema de emisiones emisiones si ok si yo tomo el 6 ahora y lo traigo acá me está diciendo computadora del motor hay me dio una opción ya o alguna de sus salidas a accionadores entonces aquí puedo poner alguna de sus salidas a accionador puedo revisar voltajes o revisar tierras electrónicas en su defecto alimentaciones si entonces ya supe que es lo que tengo que atacar que tengo un problema de emisiones y que tengo un problema de cableados me está diciendo ahí o por defecto también daños internos en el motor pero siempre hemos comentado que estos módulos se dejan hasta el final nunca se diagnostican principal siempre lo más básico lo más práctico si ok y así puedo pasar ahora el siguiente agarro el siguiente pongo el uno aquí pongo el siguiente uno acá y pongo el 72 acá el uno que me dice aire aire ok entonces tengo un problema de emisiones aquí ya me lo dijo desde el principio entonces ya se volvió más más obligatorio más problemático el problema ya se recorrió más autoritario y luego y luego el siguiente número es el siguiente factor que es el 2 que sería reservado para definición futura por parte de la SAE pero el 1 si lo pongo aquí que diría entonces la cartografía de Volkswagen exclusivo a cada fabricante no me está diciendo nada más que aquí me denotó pero aquí no pero acá sí tengo el 72 tengo el 72 directo y que tendría que atacar transmisión y tengo el 2 y otra vez tengo emisiones quiere decir que si se cambió el motor de este modelo automáticamente se tienen que hacer unos ajustes básicos a la transmisión a módulo en TCM y al cuerpo de aceleración por eso es que viene apareciendo aquí también la transmisión también ya entonces la importancia de de saber leer determinadamente que es lo que estoy haciendo en el diagnóstico si yo paso al siguiente el 1 ya ustedes ya saben que es emisiones el 5 el 5 que se referiría que me pueden decir ustedes el 5 tengo control de crucero si tengo un control de crucero por una simple razón en el tablero van a tener ustedes esto y no se les va a quitar electronic power control la luz el aire va a estar parpadeando no se les va a quitar porque porque tenemos un problema de emisiones y el EPC es un problema de emisiones de su cuerpo de aceleración y quien entra por ahí el aire temperatura la carga es un poquito de de los conceptos que se tienen que saber a dominar en los diagnósticos no únicamente quitar conectores revisar continuidad resistencia cuando mucho y ya no supimos ni hacer ni las caídas de voltaje no supimos ni hacer ni las señales pull down pull up entonces todo eso vamos a estar generando nosotros suscríbete a mi canal diagnosis automotrices síguenos en sintonía déjanos tus comentarios si requieres alguna asesoría con mucho gusto si lo tenemos en la mano te apoyamos sí otro de los principales factores que tendría que tomar en cuenta sería la siguiente denotación tenemos nosotros características básicas de la mariposa de aceleración que sería la J338 el EQ que es la J220 relé de alimentación para SM en este caso el J363 y luego nos pasa una nota comprobar que los cables no estén en cortocircuito entre ellos o sea no debe existir continuidad entre ellos valga la redundancia y su valor de medida será infinito otros tienen 1.5 ohm entre cable separado de la EQ y separado del no 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 Gracias.